Mientras son cada vez más largas las filas para recibir una vacuna contra la viruela del mono, llega el anuncio de que se dividirá en cinco cada dosis que ahora hay disponible. La nueva modalidad sería aplicar una quinta parte, es decir, 0.1 mililitros de manera intradérmica. De manera intradérmica es entre las capas de la piel. La vacuna será administrada solo bajo la primera capa de la piel, y ya no de manera subcutánea, es decir, entre el músculo y la piel. La nueva dosis se siente tan suave que el piquete lo comparan con una prueba de alergias. Esto es mejor de acuerdo a lo que está considerando el gobierno, a colocar una sola dosis y esperar a que llegue la segunda dosis y se pierda el periodo de tiempo del mes. Pero realmente de esto nada más hay una sola investigación que se realizó en el 2015 que dice que puede ser tan efectiva como aplicarla subcutáneamente. Pero esos estudios utilizaban la cantidad en total, no un quinto parte. O sea, de verdad que esta idea es pura un experimento. Según el gobierno, se podrán evitar casos como el de Manny en San Diego, California. Están en todo mi cuerpo, mi pie, mis manos. Esas lesiones le aparecieron a Manny después del cansancio y el sueño. Las dosis reajustadas deberán ponerse igual, con 28 días de separación. Y según la FDA, serían igual de efectivas porque la piel tiene más células inmunes que en áreas con grasa. Quienes ya están vacunados dicen sentirse más tranquilos. Hay que hacerlo temprano porque después si no hay vacunas, entonces vamos a estar en aprietos.